Las estadísticas, digamos, hasta ayer, las vamos a tener mañana, si Dios quiere. Y sí, más o menos nosotros estamos manejando 370 y 180 casos nuevos por año. Nuevos por año. Por año. Cerca, aproximándonos a los 200. Y digo aproximándonos porque me comentaba también que año a año subo un poquito. Subo un poquitito, exactamente. Que ya te digo que no sé cómo cerró hasta ahora todavía, pero creería que hubo un aumento diferente. No mucho capaz, pero habrá aumentado por el hecho de que aumentó también la sífilis a nivel mundial y nacional. Y aumenta la población. Entonces aumenta, no, generalmente van de la mano, ¿no es cierto? Una enfermedad sexual, de transmisión sexual, generalmente puede ir acompañada de otra, ¿no es cierto? Por eso es que se trabaja todo junto. Ya vamos a hablar de la sífilis, si le parece, en un ratito. ¿Qué ha cambiado, doctora, desde que, bueno, se ha descubierto el SIDA y los tratamientos que se han ido probando durante estas décadas a hoy, al 2019? ¿Qué se ha cambiado, qué se ha mejorado, por ejemplo? Y lo primero que cambió que no es lo mismo tener SIDA, tener VIH. Digamos, el VIH es la enfermedad cuando solamente estás portando el virus, pero ese virus no manifiesta síntomas de enfermedad. No tiene repercusiones a la salud. Exactamente. Pero sí contagia, ¿no? Pero sí transmite. Entonces, es importante, digamos, que hacer el diagnóstico en ese momento, ¿no es cierto?, donde todavía el sistema inmunológico está bastante conservado, ¿no es cierto?, todavía el virus no minó tanto el sistema inmunológico como para poder dar manifestaciones de enfermedad. Y la diferencia, obviamente, con el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es un conjunto de signos y síntomas que están hablando de la enfermedad en sí, ¿cierto?, en donde aparecen enfermedades oportunistas que solamente le aparecen a los pacientes que viven, digamos, con el VIH. Eso fue lo primero que cambió en estos últimos seis años. Lo segundo que cambió es de diferenciar una cosa de la otra, ¿no?, porque si no, todo era SIDA, por ejemplo, y no es lo mismo para nosotros. No es el mismo momento inmunológico ni de enfermedad para ese paciente tampoco, ¿no es cierto? Y eso permitió que trabajáramos en el acceso, digamos, al diagnóstico, porque el diagnóstico temprano asegura que el paciente no llegue al estadio de SIDA. En cambio... ¿Con un tratamiento? Con un tratamiento. Con el tratamiento, si no, la enfermedad avanza solita, digamos. El tratamiento que no se puede abandonar nunca, ¿no? El tratamiento es de por vida hasta ahora. Lo que se está trabajando a nivel mundial es facilitar, por ejemplo, hacer formulaciones que sean de vida prolongada. Entonces, por ejemplo, hay inyectables que se puedan hacer una vez al mes. Eso, a nivel mundial, se está trabajando nosotros en el país, todavía no tenemos. Y la otra gran diferencia que apareció ahora es que indetectable es igual a intransmisible. Significa que una persona que toma la medicación mantiene una carga viral indetectable. Significa que con los medios comunes de laboratorio que nosotros tenemos, no podemos detectar virus en la sangre. A eso le llamamos indetectable. Claro, como si fuera que está sano. Exactamente, porque los virus se quedan en sus nichos biológicos, digamos, y no salen de ahí. Entonces, no pueden afectar a las células de blanco, que son los linfocitos CD4 de defensa. Ahora, doctora, esto es importante lo que usted está diciendo. Aguarde un momentito. Sí. El paciente que se está tratando y que le hacen el estudio y ya no detectan más la enfermedad, no quiere decir que se haya curado y que pueda abandonar el tratamiento, porque en realidad si lo abandona, volverán a manifestarse esos síntomas. Exactamente, así es. Entonces, y cada vez que abandona, cada abandono significa mutaciones en el virus y mayor resistencia a los medicamentos. Ah, mire. Entonces, eso también es importante. Entonces, una persona que es indetectable en forma prolongada no transmite la enfermedad. Eso es lo más importante, ¿no?, que aparece en estos últimos años. Siempre y cuando continúe con el tratamiento. Siempre y cuando mantenga el tratamiento. Exacto. Y, doctora, estos 100 nuevos que se detectaron en los primeros 6 meses del año y los que seguramente se detectaron después, ¿mayormente fue por gente que se acercó voluntariamente a hacerse un estudio o porque hubo algún problema en su salud que los médicos detectaron y le pidieron el estudio? Y es de todo un poco, porque, o sea, justamente se trabajó. Entonces, el personal de salud, digamos, los médicos que trabajan en un CAPS que llegan a internación y ya se le pide en medio automáticamente las serologías, todas incluidas del VIH. Y muchos se han detectado, ya sea por test rápido que se hicieron en un evento, en la comunidad, en la calle, o que fueron, digamos, por ejemplo, el programa que nosotros tenemos. Nosotros vamos a una persona positiva y tratamos de, a su pareja o parejas sexuales, testear. Entonces, pudimos hacer el screening temprano de esas personas también ahí mismo en el programa. Está bien. ¿La mayoría de los contagios sigue siendo por contacto sexual? Sí, la mayoría son por relaciones sexuales no protegidas. Claro. Sin preservativo. Sin preservativo. Sin preservativo y también a través del sexo oral, digamos, doctora, puede ser, el contagio. Eso también es sexo. Claro, pero digo, sin el cuidado de los profilácticos. Exactamente. ¿A qué me refiero? Cuando uno habla del preservativo parece que se refiere solamente al coito y no al resto de la relación sexual. Exactamente, son las tres. Eso, o sea, generalmente lo que nosotros proponemos, digamos, sugerimos, es que el preservativo se use desde el principio hasta el final, digamos, de la relación sexual. Y para todo tipo de práctica sexual, sea anal, vaginal u oral. Está bien. Doctora, ¿hay mayor preponderancia, le pregunto esto, quizás no es la época, pero, ¿hay mayor preponderancia de contacto en las relaciones heterosexuales u homosexuales? ¿O es lo mismo? Y está, es más o menos lo mismo, por eso digo, no tenemos mucho esa estadística, pero por lo que yo estuve viendo, general, está aumentando otra vez los casos en hombres que tienen sexo con hombres, que no necesariamente son homosexuales. Exacto, sí, sí, sí. O sea, hay personas, hombres heterosexuales que tienen prácticas homosexuales no visibles, digamos, y que tienen sexo con hombres, digamos. Exacto. Doctora, los tratamientos desde hace muchos años, y supongo que sigue siendo así, están absolutamente garantizados, son gratuitos, el paciente no tiene que adquirirlos con su dinero, con su trabajo, ¿no? No, para el sector público. El sector privado tiene otro sistema de recupero, pero igualmente le cubre el 100%. O sea, la persona, no hay excusas en esto, tengas sobra social o no la tengas, los medicamentos los tenés. Los medicamentos están y tienen que tomarlos. ¿Y son los mismos, doctora? Los que brindan el sistema público que los que brindan... Generalmente los protocolos de tratamiento, digamos, del sistema público, los genera el Ministerio de Salud. Y tratamos de equipararnos a lo que se hace mundialmente. Nosotros, hasta hace poco, la primera línea era tenofovir, la amibudina, con darunavir, ritonavir. Y ya en nuestra, sobre todo en Brasil, ¿no es cierto?, que es nuestra cabecera, Brasil, tiene su propia fábrica de medicamentos, ¿no? Antirretrovirales, estaba utilizando lo que se utilizaba a nivel mundial, que es tenofovir, la amibudina, dolutegravir. Digamos, que es un medicamento que baja la carga viral muy rápido, digamos, y produce mutaciones, digamos, a muy largo plazo, ¿sí? Entonces es un mejor medicamento. Y nosotros nos equiparamos a eso. Nosotros, por lo menos por protocolo, se puede... La primera línea es la misma que todos los países de Latinoamérica. Claro. Cuando dice, producen mutaciones a muy largo plazo, ¿quiere decir que en algún momento ese paciente tiene que... hay que cambiarle la medicación? No, necesariamente. Hay pacientes que tienen la médica... que están hace 10 o 15 años con la enfermedad y tienen la misma medicación. O sea, son muy nobles los medicamentos. Sí. Cuando empiezan a funcionar... ¿Fastillas, no es cierto? Sí. Cuando empiezan a funcionar mal es porque el paciente deja de alguna forma. Viste, cuando vos empezás a ver que la carga viral le empieza a aumentar y todo, y lo primero que tenés que ver es si el paciente es adherente. Entonces, viste, rebuscándole porque ellos saben que hacen mal al no tomar. Claro. Entonces, empiezan, viste, a ocultarte. Y ahí vos, viste, hablando, ¿sabes qué? Porque salió una noche y tomó alcohol. Entonces, tú sabes, no tomó porque le cayó mal un día, no tomó otro día y así. Entonces, es importante tener una buena relación con el paciente. Cosa de, primero, advertirle todas estas cosas. Y después, que pueda, digamos, recurrir a preguntar qué pasa cuando le van pasando estas cosas, ¿no es cierto? O sea, qué pasa si dejo ahora, porque cómo enseñarle. Porque no significa que porque tenga HIV tenga que cambiar toda su vida, digamos. No, claro, claro. Entonces, tiene que poder tomar alcohol de vez en cuando, tiene que poder salir a la noche y no necesariamente quedarse en la casa porque tiene que tomar medicamento. Entonces, todas esas cosas nosotros, como médicos, tratamos de prever, ¿cierto? Entonces, se le pregunta y de acuerdo a eso también se elige el tipo de medicamento. Porque hay medicamentos que producen sueño. Entonces, a un paciente que maneja, que maneja un colectivo, por ejemplo, no le vamos a dar un medicamento que le dé sueño, por ejemplo. Pero eso es con cualquier enfermedad crónica, ¿no? Totalmente. Exactamente. Que tiene problemas de presión alta y demás. Es que hoy por hoy se considera que el HIV pase a ser una enfermedad crónica. Porque es una enfermedad que podés llevarla toda la vida, digamos, sin que te repercuta en forma general y que lo único que hay que hacer es tomar un medicamento. Como si fuera fácil, pero hoy. No, pero hay que hacerlo. Claro. ¿Qué es lo que no puede hacer un paciente con VIH-CIA? ¿Donar sangre, por ejemplo? Donar sangre no puede, por supuesto. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Pero nuestro banco de sangre, por ejemplo, es un screening importante, ¿no es cierto? Porque el banco de sangre testea las bolsas y es una forma de hacer un diagnóstico. Es obligatorio, digamos, la sangre que va ahí hay que testearla. Exactamente. Y de paso, si surgiera... Yo generalmente lo que le digo a los pacientes es que tienen que hacer una vida ordenada. Me parece que eso es importante para todos. Claro, por supuesto. Entonces, como tiene que ver mucho con las defensas, las defensas se alteran porque tengas otro, por ejemplo, una gripe, porque tengas, estés muy estresado, duermas mal, ¿no es cierto? Los medicamentos se toleran menos si tomas mucho alcohol. Entonces, tratar de cambiar eso, llevarlo a una cuestión saludable. Entonces, yo le digo que si fuma o toma alcohol, digamos que empiece a moderar, que deje de fumar, si aumentan mucho de peso, generalmente aumentan de golpe de peso, empiezan a aumentar, se ponen dislipidémicos muchos pacientes, un poco. ¿Qué es eso? ¿Qué es dislipidémicos? Colesterol o triglicéridos altos. Digamos que es porque comen mal, comen de golpe y empiezan a aumentar de peso o porque hay medicamentos que producen esas alteraciones. Entonces, todo eso hay que controlar, digamos, pero en general lo que yo le digo es que tengan una vida saludable y ordenada, ¿no es cierto? Y después que hagan lo que requieran, un día que van a salir a la noche y, por ejemplo, uno le dice o tomás antes tu medicamento o tomás cuando llegas. Ah, porque se toma todos los días. Eso no le va a pasar algo. La pastilla es de todos los días. La pastilla es de todos los días, de lunes a lunes. No es ni una vez por semana ni una vez al mes, ¿no? No, es de lunes a lunes. ¿Una sola? Hay diferentes tratamientos, digamos. Hay algunos medicamentos que vienen todos en un comprimido y hay otros que vienen dos, tres, depende del medicamento que se elige.